Si te gusta el buen rock, prepárate para asistir por primera o segunda vez a Huevos Revueltos Tour. Hombres G y Enanitos Verdes están listos para ofrecer nuevamente conciertos en nuestro país como parte de su gira que inició en noviembre del 2017. Fue en marzo de este año cuando miles de mexicanos pudieron disfrutar por primera vez a dos de las más importantes bandas de rock en español de todos los tiempos en un mismo escenario. Gracias al éxito obtenido, la banda española Hombres G, integrada por David Somers, Daniel Mesquita y Javier Molina, junto con la banda argentina Enanitos Verdes que conforman Felipe Staiti, J. Morelli y Juan Pablo Staiti, vuelven para ofrecer conciertos de dos horas y media de duración. Se presentará en la capital michoacana el 6 de noviembre en la monumental Plaza de Toros en punto de las 21 horas. El costo de los boletos va desde los 500 hasta los 1.900 pesos y los puedes adquirir a partir de hoy en tiendas firmas, sucursales Camerinas, La Huerta, Periodismo, Madero e Independencia, así como en farmacias del ahorro, sucursales Enrique Ramírez, Fort Libramiento y Pipila. También en la ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Mérida se ofrecerán conciertos durante el mes de noviembre, así que ve afinando para cantar éxitos como Devuelvenme a mi chica, El extraño de pelo largo, Te quiero o La muralla verde, pues las fechas para que estos dos grandes de la música pisentieros mexicanas están muy cerca.